Josefina en la cocina Un guante parlante, un guante elegante, un guante galante, un guante extravagante Como, hablo, bailo, como, juego y como y vuelvo y como Ella es Josefina, mi mejor amiga, la chef heroína de la cocina Queremos cocinar como una jalea de guayaba con bocadillos de leche Es mi amigo Tommy, es nuestro vecino, un niño amistoso y muy chistoso Divertido y atrevido y un poco distraído, le gusta preguntar y también jugar Él es Raffaello, un chef italiano, llegó a Colombia en aeroplano Estos mis amigos cocinen delicioso y yo soy el guante coloso Con la comida, sí se juega